Este es el favor, y que es Colombia Y este es el favor, y que es Colombia Y este es el favor, y que es Colombia Y este es el favor, y que es Colombia Y este es el favor, y que es Colombia Y este es el favor, y que es Colombia Y esto suena hasta juzgarte chas Y esto suena hasta juzgarte 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 Y ya falta de amor Y esto suena hasta juzgarte Y ya falta de amor Y esto suena hasta juzgarte Y ya falta de amor Y ya falta de amor